Es una exposición que está organizando la dirección de adulto mayor. Nosotros estamos funcionando en la Plaza Italia todos los días de lunes a sábado y hay distintos talleres que se hacen para el adulto mayor. Hoy en día se están exponiendo los trabajos de los talleres que ahí se realizan para no solo exposición, también venta. ¿Cuántos talleres funcionan? Son muchísimos. Está fuentes de agua, hay talleres de tejido, de porcelana en frío, que es la especialidad que yo doy. Después hay deportes, hay gimnasia, artesanías, cultura andina. La verdad que hay talleres bastante y variados sobre todo. Vemos que hay mucho entusiasmo, que a ustedes les ponen muchas ganas, pero acompañado de esta gente que por ahí tiene más experiencia. Sí, sí, es así. La verdad que uno a veces, como experiencia propia, le digo, yo recién el año pasado me incorporé a la institución y uno a veces cree que el adulto mayor o piensa que los abuelos se van a quedar en la casa tejiendo escarpines para los nietos y no es así. Tienen una actividad impresionante, son bastante activos, les gusta participar ahora en esta exposición, pero si no siempre son ávidos de hacer cualquier actividad, digamos. Se participan, se involucran con la sociedad y les gusta que a ellos se los tomen en cuenta y también para las actividades que se realicen. Los que quieran ir a inscribirse en los talleres. La mayoría de los talleres son gratuitos, hay otros que son arancelados, pero ahí tienen la oferta, la verdad que es bastante variada. Tienen horarios en la mañana y en la tarde. En la mañana empiezan las actividades a partir de las 8 hasta las 12 y en la tarde a partir de las 3 de la tarde, creo que hasta las 6. Los sábados también en la mañana.